Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es jueves 12 de septiembre de 2024. La comisión que estudia la ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, llegó al consenso de presentar ante el Congreso Nacional la propuesta de modificación a 5 de los 39 artículos que componen esa legislación. Decenas de padres y madres de estudiantes exigieron al gobierno la terminación de la construcción del Centro Educativo Salesiano Cristo Rey, obra que lleva 10 meses paralizada. Participación Ciudadana Movimiento Cívico No Partidista exigió explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore luego de haberse anunciado la suspensión. Los diagnósticos de trastornos neurodesarrollo en niños de diferentes edades que incluyen el espectro autista, déficit de atención y aprendizaje, hipercapacidad, capacidad intelectual, desarrollo del lenguaje y motricidad, entre otros, son cada vez más frecuentes en el país. La Unión Nacional de Empresarios, UNE, reitera su posición de que la reforma fiscal sea integral, que abarque eficientizar el gasto público tomando en cuenta las abultadas nóminas en los ministerios, los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, reducir y revisar algunos subsidios y ampliar la base impositiva. El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, explicó este miércoles que la inminente reforma fiscal permitirá transformar la fiscalidad y pondrá al Estado en capacidad de resolver aquellos problemas básicos que incidan o afecten a la sociedad. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS, Rafael Pepe Abreu, advirtió que algunos sectores empresariales están tratando de condicionar el tema de la reforma fiscal a que se reabra el diálogo tripartito para seguir debatiendo el tema de la cesantía. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.